Con la playera número catorce, Fernando de la Ciencias, con la número quince, Juan García, con la playera veintiuno, Santiago Aguirre, con la playera número treinta y tres, tres, cuatro, con la playera número setenta y nueve, Juan Carlos de la Ciencias, cuatro, con la playera número treinta y nueve, Juan Carlos de la Ciencias, con la playera número treinta y nueve, Juan Carlos de la Ciencias, con la playera número treinta y nueve,